¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Pues ojalá esté disfrutando de sus alimentos de este día en compañía de su familia o de sus compañeros de trabajo. Muy permita merecerle muy buen provecho. Y pues, ¿qué le parece si empezamos por aclarar toda esta sarta de declaraciones que se han hecho en contra del tren Maya? Primero, pues usted sabe que el fin de semana habrá una consulta. Bien, en esta consulta lo que se trata es de definir si se inicia de una vez el proyecto completo, el que va de Palenque, da toda la vuelta, hasta llegar a Quintana Roo, pasando por Campeche, Yucatán, etcétera, etcétera. O por Quintana Roo hasta llegar a Progreso, Yucatán. O si solamente se hace el tramo inicial de Chichén a Cancún, Tulum. Esto último, pues es lo más cercano, lo más viable. Hay muchas voces que se oponen y las razones no faltan para esta oposición. Primero, pues están todos los intereses de los grupos de transportistas sobre ruedas. Obviamente verán mermado todo su boletaje, tanto de personas como de carga. Ambos transportes pueden verse afectados con la presencia de un tren que transporte carga, que transporte pasajeros, que sea mucho más rápida y fluida su ruta, la llegada, y económica también. Y bueno, tendremos que anotar que contra eso, bueno, pues están los contaminantes. No tendremos contaminación en las carreteras. Y lo que tendrían que hacer los transportistas, que ya han ganado muchísimo dinero durante muchos años, bueno, pues es ofrecerle a la gente un mejor servicio y bajar sus elevadas tarifas. Han recibido ganancias, de verdad, durante décadas y se vieron muy favorecidos con la cancelación de las rutas ferroviarias. Y todo ello les ha dado oportunidad de enriquecerse a los dueños de todos estos aviones y trailers, etcétera, etcétera, de una manera exorbitante. El tren seguramente les va a provocar un buen hoyo. Entonces, claro, pues se han encargado de difundir toda clase de mentiras con tal de tratar de obstaculizar el proyecto. También se dice que, pues, se verán afectadas todas las estrategias de promoción al utilizar el dinero del impuesto que se paga por este tipo de publicidad y que va a dejar al destino, al descubierto. Mire, la administración de estos fondos no ha sido clara. No ha sido clara ni en el Consejo Federal, el que depende de sector, de promoción turística. No, nunca fue clara el CPT. Tampoco ha sido claro cómo manejan el local, no se entregan las cuentas. Inclusive, ya han pasado dos años y todavía no se aclara todos aquellos renglones que los hoteleros reclamaban y que fueron mal utilizados supuestamente por el gobierno de Roberto Borja. No, tampoco se sabe sobre las deudas atrasadas, si las pagaron, a qué han destinado. Y menos aún se conoce el nombre de las empresas que son contratadas para hacer este tipo de difusión, de promoción de publicidad en el extranjero. Si los montos realmente corresponden, sí ha sido otro gran foco, otro gran punto desde donde la corrupción se ha anidado. Así que utilizarlo para la construcción de este tren, que sin duda alguna va a impulsar al turismo, pero también va a beneficiar y mucho a los ciudadanos, no parece una idea de a tontas y a locas, sino algo perfectamente bien planeado. El hecho de que se utilice o se vaya a utilizar ahora a las embajadas para hacer esta promoción turística, también parece una decisión acertada porque en algo tienen que trabajar también los señores embajadores y nada mejor que impulsar inversiones, turismo, todas las actividades económicas del país, presentar todas las bellezas de México, de todos los estados, toda esta gama gastronómica con la que contamos, resaltar el nivel cultural. En fin, que se pongan a trabajar ellos que están en esos países a donde nos interesa traer turistas y que hagan su trabajo y que lo hagan bien. Entonces ya se verá multiplicado el dinero que se aporta en este impuesto para la promoción porque esa sí que será una buena promoción. Bueno, pues ayer le decía yo que tenía muchas dudas con respecto al perdón que dice el señor López Obrador que va a brindarle a los del pasado cuando él de manera reiterada durante toda la campaña sostuvo que iría en contra de la mafia del poder y nombres no le hicieron falta, los dio a conocer públicamente. me parece que si queremos olvidar esa presidencia omnipotente, única, dictadora de resoluciones de carácter judicial pues no debemos aceptar la propuesta de don Andrés Manuel. Él en lo personal, si desea hacerlo, pues que lo haga, aunque con ello también contradice su afirmación de que él ya no es él, sino se debe a este país y si se debe a este país, se debe a los ciudadanos. Y los ciudadanos no estamos muy dispuestos a perdonar a quienes nos han saqueado. No resulta fácil aceptar ver a un Gerardo Ruiz Esparza andarse paseando por los aires o por las carreteras después no solamente del socavón, sino de las grandes fortunas acumuladas en su entorno. No es tampoco sencillo imaginar siquiera a Luis Videgaray disfrutando de todas sus negociaciones de deudas en los estados, del dinero que gobernadores, ex gobernadores, hoy acusados y tras las rejas, le entregaron para poder solventar campañas priistas en diferentes entidades, etcétera, etcétera. No son los dos únicos personajes. Tampoco Rosario Robles sería la única mujer que estaría siendo juzgada por una serie de abusos. Mucho menos cuando a ella podría resultar no investigada. Y a aquellos que fueron señalados como autores de la estafa maestra que ella encabezó se les deje con la víbora chillando. Oiga usted, este perdón y olvido tal parece que no lo tienen ni el rey Zambada ni tampoco el Chapo Guzmán. Ellos recuerdan, no perdonan y las traiciones, las traiciones se pagan. Así que más aún, cuando un pueblo ha sido sumido en el subdesarrollo a causa de la corrupción y de la impunidad, no solamente de Enrique Peña Nieto, sino de varios de sus antecesores. Muchísimas gracias por el favor de su atención y si nos lo permite, pues nos vemos mañana.